Que no se ofendan las suegras. Señor. Sí. Tenemos una situación arriba. Tendrá que esperar. No puede esperar. Cuando aterrizó de Toronto, encontraron cuatro frascos de medicamentos sin licencia. Intentaron quitárselos y se volvió loco. Ahí está, parece que son para su padre. Muy bien, espera. Señor, cálmese, por favor. Baje su arma y nadie se habrá lastimado. Tranquilo, queremos ayudarlo, ¿sí? Queremos ayudarlo. Tranquilo, tranquilo. Espere, espere. Es de Rusia. El único intérprete que tenemos arribará en una hora. Tenemos que buscar a alguien que hable con él. Tengo una idea, señor. Víctor. Víctor. ¿Pupu? Tienes que ayudarme. Se llama Milo Dragovich. Vive en el país vecino del tuyo y tal vez no hable tu dialecto exactamente, pero necesito que traduzcas y me saques del lío. Yo ayudo, ¿por qué? Porque no quiero que nadie salga herido. Está muy alterado. Solo habla con él y cálmalo, ¿sí? Y si lo haces, dejaré que vuelvas a la terminada. No, no, señor. No, señor. Robo. Verde, verde. Señor Milo Dragovich, este hombre puede ayudarlo. Este hombre lo apoyará. Adelante, calma. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Es maté. Si me llevé tu. ¿Alguien lo hablo de rusca? ¡No hay rusca! Ah, ah, ah. ¿Es poco no es para el chamaté? Si me llevé tu. ¿Bien? Ok. Dile que para exportar medicinas de este país, necesita un formulario. Necesita darme una licencia. Una licencia de compra de medicinas. Sí, sí. ¿Entendiste, Víctor? En el momento de que me llevé el documento de la Cruz Davis. Y te sacas lo asumimos todo. ¿Te veas? No, bueno, no. Dile que su avión aterrizó en los Estados Unidos si necesita el formulario. Ahora yo se lo digo Necesita el formulario firmado Por el hospital que atiende a su padre Y el doctor en Canadá Las medicinas deben quedarse en los Estados Unidos Ya que están aquí Deben quedarse Ya me di cuenta que está suplicando Ya lo sé Lo siento señor Tendrá que tomar el vuelo en la mañana Las medicinas se quedan Lo siento Casca suñe Ok, ok Gracias, doctor Llévenselo Adiós Gato ¿Qué? Gato, gato Medicino es para gato ¿Gato? Sí, 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 sí Medicino es para gato Miau, gato ¿Eso dijo? Sí Dice Nosotros no entendí Yo no entendí Gato ¿Qué es el padre delirante? ¿Qué es el padre delirante? ¿Qué es el padre delirante? No, 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 no El nombre del padre es como gato Yo me equivoqué ¿Por qué haces esto, Victor? Medicino es para gato No es cierto Sí No, 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 no Leíste las formas de migración La blanca ¿Blanca? Sí, la blanca La forma blanca La que dice que si es un animal No necesita la licencia de compra de medicinas Lo sabes Así puede traer las píldoras Muy bien, Victor Sí ¿Por qué haces esto? ¿Eh? No lo conoces No conoces las reglas Mírame Quería ayudarte Ahora quiero que le preguntes otra No Tú no Quiero que se lo preguntes Me interesa escucharlo a él Quiero escucharlo decir ¿Para quién es la medicina? Por favor ¿Para quién es la medicina? Esgo Lesnaía Sacogo Lecarsmoto Responda, señor Milodragovich ¿Para quién son las píldoras? Ok Las píldoras se quedan Él se va Adiós Vámonos Tranquilo Jálmese Vengas con nosotros Tranquilo Gato Medicino para Gato Medicino para Gato Medicino para Gato Medicino para Gato ¿Tú crees que es un juego, verdad? ¿Crees que necesito una excusa para meterte en esa zeta durante cinco años? Si me declaras la guerra, se la declaras a los Estados Unidos de América Y cuando termine esa guerra, sabrás por qué la gente de Krakosha Tiene que hacer fila para que les den papel sanitario Cuando el tío Sam se limpia con papel de hoja doble Eran veinte hombres Veinte oficiales de inmigración armados Dixon estaba listo para disparar Para asesinar al hombre de las píldoras Pero entonces alguien entra a la habitación Y se pone enfrente de este hombre Guarden las armas Dijo el hombre Hoy no morirá nadie ¿Quién? ¿Quién fue el que lo salvó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Naborsky, Víctor, el gato, Naborsky ¿No se ve bien, Frank? Yo solo estaba siguiendo las reglas A veces tienes que ignorar las reglas Ignorar los números y concentrarte en las personas Las personas, ya sé Morico pasión, Frank Esos son los cimientos de este país Lo sé, lo sé Sí Podrías aprender algo de Naborsky Ánimo Aún no termino